a conseguir resultados, a multiplicar los resultados y creo que, bueno, en las últimas semanas te has convertido en un referente. Sigues vendiendo y bueno, genial. Por favor, por ahí veo alguna camarita encendida, si las pueden apagar abajo del todo, en el ordenador y así, exacto. Así más que nada, no por no verles la cara, pero más que nada para no robarle tanta señal a la grabación. Pues José, ¿hoy qué vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender todo lo que queramos, ¿no? Al final estamos abiertos a que todos los que estamos aquí, que somos una gran familia, pues que puedan preguntar todo lo que quieran dentro del margen de tiempo que disponemos. Luego, principalmente, pues lo más importante y lo que veníamos hablando, que la gente pueda aprender, aunque parezca una cosa obvia, un poquito por lo que es la configuración de bot, tanto de porcentajes óptimos o según el número de artículos que tiene cada uno en su tienda, porque como ven, se ha dado, pues cada tienda dispone de más o menos artículos, también según el país. Y bueno, y sobre todo, bueno, el tema de a veces que eso es que se nos atraganta, ¿no? El no saber buscar palabras clave, que vamos a ser muy concretos con esto. Cuando decimos palabras clave, parece que es como, guau, acabamos de hablar con la tecla, cuando ponemos una palabra sí y no. Hay palabras que pueden ayudar, que por estadística se vende más, pero al final se vende de todo. Y justamente lo hablábamos tú y yo, Miguel, y yo te lo comentaba, también lo hablaba con otros compañeros, que poniendo cualquier palabra se vende, o sea, ya está, se vende. Al final se vende, ¿no? Está claro que sobre todo cuando tenemos menos artículos, pues sí que es verdad que es más importante el poner palabras que tengan más probabilidad de venta. Y de aquí vamos a partir de esta base, de dar una base para que la gente, pues bueno, para que todos podamos entender un poco cómo funciona Ebot, porque al final es saber cómo funciona, a pesar de que se está mejorando muchísimo, vienen cosas muy interesantes, pero a partir de una base. Y a partir de aquí, pues trabajo, trabajo de cada uno, porque eso sí que me gustaría recalcarlo, que, bueno, que claro, no sirve con conformarse. Si ven que el señor José Baena vende tanto, que si Rafael Gómez, que si Miguel Erize, que si el otro venden tanto, es porque realmente están ahí, hay un trabajo y trabajo que no se ve. Entonces, bueno, solo se ven las ventas. Hoy ya pocas ventas, las cosas como son, también lo digo, porque eso es un negocio real y eso hay que entenderlo también. O sea, entonces vamos a entender que es un negocio real, que tiene sus pros, sus contras, y no es la panafea. Lo que vamos a explicar no es la panafea, pero sí que ayuda. Y con trabajo se consigue mejor el resultado. Lo que no hay que desistir nunca, eso nunca. Exactamente, sí. Bueno, de hecho, por favor, apagan los micros. Un poquito lo que hablábamos el día de hoy, ¿no? Tenemos una herramienta brutal en nuestras manos, que la verdad es que es fantástico, porque nos ayuda a aligerar la carga de muchísimas cosas, que si uno se pone a hacerla desde el punto de vista manual, es una locura. Con todo este tema de la sincronización y tal, ¿no? Pero si nosotros hacemos un plus, si nosotros configuramos mejor, eso que siempre está comentando por ahí Nice dentro del grupo de Telegram, que lo veo por ahí también conectado y está haciendo un trabajo brutal. Si le echamos una mano y configuramos bien a nivel de parámetros, si hacemos una configuración, vamos a ver un poquito ahora en la formación, a nivel de márgenes de precios, a nivel de márgenes de productos, pues evidentemente que estamos ayudando a conseguir más y mejores resultados, ¿no? Estamos como afinando mucho más esa diana en la que queremos dar para conseguir más ventas. Sobre todo cuando no tienes de repente una tienda grande, una tienda con 10.000 productos que a la final vendes por castigo, pero sí que cuando tienes menos productos, pues oye, es un plus. Entonces, si echas una mano y pues consigues y aplicas este tipo de cosas que te vamos a estar enseñando hoy, pues vas a conseguir mejores resultados sin ninguna duda. Así que bueno, José, se acaba mi charra, que no me puedo, ya tú sabes que a mí me pueden dar a las 10 de 11 de la noche aquí hablando contigo, pero que tampoco es la idea y te cedo el micro. Román, ahora hay que poner todas las golpes, ¿no? Por favor, si pueden apagar los micros, todos, se los agradezco. Dándole correo de todo abajo. Por favor, silenciar a todos. José, estoy silenciando a todos, por favor, abre tu micro. Ya está. Exactamente. Por favor, a la hora de entrar a una conferencia es importante de silenciarlos, ¿vale? Pues, José, todo tuyo, la sala, si quieres compartir pantalla o lo que sea, y yo cierro mi micro para que le metas caña. Si veo que te hace falta, bueno, que te comente algo tal, pues voy abriendo mi micro, ¿vale? Ahí te lo dejo, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, vamos a darle. Vale. Pues vamos a empezar, a ver, vamos a compartir pantalla primero. ¿Qué puedo abrir? A ver. Vale, estoy compartiendo pantalla, decirme si se ve, porque ahora no os oigo. Sí, yo lo veo. Vale, pues ya está. Yo lo veo y aquí está en el chat colocando sí, uno, 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 así que vale, perfecto. Perfecto. Vale, pues como veis aquí, yo, por ejemplo, en mi panel principal de Evo, veis que tengo una tienda a medias, ¿vale? Ahora mismo a la mitad y sin ir más lejos con estos números ante Evo, a ti, para mí, lo que es para mí, creo, lo que yo recuerdo de récord de facturación, fueron más de mil dólares y eso significa que, bueno, que con 5.000, 6.000 productos se vende, ¿vale? Más vale tener una tienda optimizada con 6.000, 7.000 productos o 5.000 y he visto cosas espectaculares. De hecho, he tenido una compañera, Raquel, ella vendía 4 en el mundo un día con muy poquitos productos. No sé si eran 1.000, una cosa así. Y claro, dices, ostras, ¿cómo puede ser, no? Realmente es posible y yo ese día llevaba menos que ella. Puede ser, es un negocio real. Eso hay que tenerlo en cuenta, no alarmarse. A finales, eso se aprende también. Yo me armo hoy cuando me levanto sin ninguna venta, cuando es curioso que normalmente siempre me levanto con venta. Pero eso hay que entenderlo que es un negocio real y esto puede pasar. No siempre entran clientes a las tiendas en la calle. Pues esto es exactamente lo mismo. Bueno, a partir de aquí tenemos que tener eso en cuenta y me gustaría recargarlo un poquito porque eso es importante, no solo el trabajo técnico de configuración y demás, sino tener claro eso también, ¿vale? Porque eso es fundamental entender eso. Luego, a partir de aquí, para empezar, me gustaría hablaros de lo que es eBay. El panel de control, ¿por qué decir? El panel de control, perdón. Lo que es eBay, ¿no? La gestión de la tienda. Sí que es verdad, cuando tienen más productos, entran más preguntas de clientes, ventas y muchas cosas. Pero una buena gestión, llevar tus artículos vendidos al día, contestar absolutamente a todo, hasta el que te dice gracias tú, gracias de nuevo, para que vea y vea que hayan movimiento. Eso también nos ayuda a nosotros a sentir que es un negocio que le damos importancia. Al que se piense cómo pasa mucho que venimos, ponemos palabras clave y vendemos como churros, pues no, no va a ser lo mejor. A partir de aquí, bueno, vamos a ver un poquito, ya sé que es a lo mejor un poco básico, pero bueno, el tema de la configuración, porque, veréis, vamos a ir muy rápido esta parte, un poco para no extender mucho la formación. El tema de la configuración, vale. Yo tengo puesto 20, 150 euros en, digamos, en los parámetros de los precios, ¿no? El mínimo y el máximo. Aquí podéis jugar. Yo lo que voy a hacer, para que se os sea práctico, que ya lo pensaba así, que la gente que empiece con una tienda chiquitita, yo diría que hasta unos 1250, con una cuenta premio, que tenga 1250 artículos, yo recomiendo que igualmente pongáis esto, ¿vale? O sea, quiero decir, los 1250 yo lo pondría siempre. Siempre, ¿vale? A partir de ahí, cada cuando empieces a vender, puedes probar cosas, pero para ir aumentando la cuenta de eBay, votos, cada movimiento, ir ampliando los límites, el que tenga los límites bajos, es totalmente recomendable poner igualmente estos márgenes, ¿no? Luego, lo que es en cuanto al beneficio, o sea, aquí sí que me gustaría regalcar que yo ahora tengo 30, pero yo tenía 20, eso está cambiado de hoy, y a pesar de que no estoy subiendo artículos, yo lo voy a dejar ahora en 30, pero porque, bueno, son pruebas, ¿vale? Como os digo, son pruebas, es probar y ver, por favor, inventar no escribir en la pantalla, ¿vale? Vale, entonces, bueno, os comentaba, para la gente que empieza con una tienda chiquitita, no penséis en el dinero, pensar que es una tienda que acabáis de abrir, pensar en el negocio que abré en frente de casa, que os ponen tapas, hay un bar cuando vais, luego a lo mejor ya no ponen tanto, pero hay, pues es lo mismo, al final siempre hay descuentos, es lo mismo, pensar que tenéis que diferenciaros en algo, y si no tenéis votos, no tenéis referencias, intentar, pues, poner aquí un 10, 15, ¿vale? Hasta que tengáis una tienda un poquito más avanzada, o mínimo tengáis ya una tienda con unos de 3.000 artículos para arriba, que ya podemos empezar a mirar un poco por el beneficio, ¿vale? Y eso vuelvo a recalcarlo, tenerlo en cuenta, porque quien quiera ya empezar a venir, vender y ganar 1.500, 2.000, 3.000 euros al mes, es difícil, es muy difícil, ¿vale? Porque esto requiere una gestión, entenderlo, y yo ahora puedo probar esta configuración, y es porque en su momento ya probé otra, ¿por qué? Porque son las experiencias, el tiempo, en su día a lo mejor no hubiera ido a probar con 30 o con 40, sino que hubiera puesto 20-20, ¿vale? Que es lo que yo recomiendo para todo el mundo que ya quiera empezar a obtener beneficios, 20-20-20, ¿de acuerdo? O 15-20, no ni 25, 15-20, ¿vale? Como digo, esto ya sería cuando haya dado más tiempo y demás. Bueno, el resto no tiene importancia. El texto, si preguntáis por qué yo lo tengo a cero, es porque yo tengo cuentas Prime en todos los países que vendo, que no vendo en todos, que lo digo, pero en menos en Italia, por eso tengo puesto 4, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, se comenta que, bueno, que es recomendable poner un precio porque, bueno, porque Amazon no permite hacer dropshipping con cuentas Prime. Bueno, no me siento responsable de lo que pueda pasar. No tiene por qué pasar, ni va a pasar nada. Yo utilizo Prime, pero podéis poner 4 euros aquí para los envíos. A mí no me conviene porque yo vendo principalmente en Estados Unidos y Alemania, y en Alemania sí, pero en Estados Unidos aquí hay mucha variación. Incluso me están cobrando envíos por teniendo la cuenta Prime, también lo digo, ¿vale? Porque el continente americano es muy grande. Entonces, vamos a continuar. Esto no tiene más importancia. Esto lo vemos en los vídeos de formación de bot. ¿Vale? Solo recalcar esto. Tiempo de manipulación, sí que os recomiendo uno, simplemente por el hecho de que el cliente le gusta, a todos nos gusta que el producto llegue antes. Yo tengo ahora una compra y si me llega mañana, me decanto por ese. Y eso es así, ¿vale? Lo queremos ya. Pasando al tema de parámetros de... Bueno, vamos a ir a límites y progreso. José, solo una cosita, efectos de la grabación y a la gente, ¿no? Sí. Si paras de compartir pantalla y vuelves a compartir, se te quitan las rayitas esas rojas. A ver si el Picasso que está por ahí pintando, pues deja de pintarnos la pantalla. Dile parar, compartir, exacto, y vuelve a compartir y ya está. Vuelve a compartir, a ver si lo veo ahora, no lo veo. Sé que están levantando la mano por ahí personas, pero bueno, las preguntas las dejamos al final y así es más fácil. Vale, seguimos. Aquí, bueno, Evot, como no es perfecto, esto hay gente detrás, yo tengo aquí hace ya unos días, de hecho hace una semana que no subo artículos, y bueno, aquí tengo los límites en rojos, pues si alguno se lo pregunta, porque sé que a vos se lo preguntarán y tal, no tiene importancia esto, porque Evot hay que reiniciarlo desde dentro y se pondrá otra vez, ¿vale? No haya más a la API de hace unos días, o sea que siempre se ha quedado así. En cuanto aquí, vemos los límites, vale, bueno, tengo uno en Italia porque subí un artículo manual, lo republiqué porque se vendió, y me obliga a poner uno, si no, Evot no me deja continuar. Por lo tanto, tuve que poner 4.999, y en Estados Unidos 5.000. Vale, nunca recuerdo, yo nunca he tenido la tienda completa, y yo sé que se puede dar mucho más de sí, ¿vale? Hasta ahora, ya cuando vengan cosas nuevas, en breve ya ni os quiero hacer una idea, pero, o sea que, imaginaros, si os gusta lo que veis, cuando pongo ventas, o ponen algún componer, imaginaos una tienda azul, ahora mismo. Bueno, el tema de vender, eso lo tenemos importante, cada uno que elija lo donde quiera vender, si me permitís, yo en Reino Unido no vendería jamás, en mi experiencia, aquí son experiencias, cada uno que pruebe, ahora todo el mundo vaya a vender, en Alemania, en Estados Unidos, porque José Badena vende, no, no, cada uno vende, a mí Francia me funcionó, Italia me funcionó, y España me funcionó, o sea, cada uno tiene que decidir, además tener en cuenta, la tienda que tiene, los límites que tiene en cada país, ¿de acuerdo? Sí que es verdad, que bueno, que, el Reino Unido sí que, fuera, no lo recomiendo, si en Inglaterra no lo recomiendo, porque hay muchos problemas, no lo recomiendo, definitivamente, pero cada uno es libre de elegir, lo que quiera, yo, venía uno, lo pone, vende, y me viene a saco, hostia, y revoluciona, hay gente que me ha dicho, José, el Reino Unido vende muy bien, bueno, son experiencias, ¿vale? Y cada uno que elija, de verdad, y que elija dentro de su tienda, lo que pueda, que ponga aquí, los límites que tenga, ¿vale? Eso es ir probando, el motivo es probar. Yo lo que sí, José, si me permites añadirte, yo lo que sí, siempre me parece que es una, o por lo menos eso, lo que le recomiendo a la gente, ¿no? Si tienes una cuenta pequeña, no dividir tanto en muchos países, porque a veces veo a la gente que de repente dice, vale, sí, los voy a vender en todo, de repente tienen un límite de 50, y ponen 10 en Italia, 10 en Alemania, 10 en Estados Unidos, 10, creo que es mucho mejor concentrar la venta, cuando tienes pocas oportunidades, en uno o en dos países, ¿no? Y después ir ampliando a otros países. Sí, sí, de hecho, de hecho es verdad, gracias a Miguel, porque se me olvidaba, que es verdad, yo, eso es importante, centrarse en un país, es decir, quien conoce mejor, al final, uno tiene un trabajo, uno tiene un trabajo, o sea, el que sea, al final, con el tiempo, cada vez lo conoce mejor, lo desarrolla mejor, pues esto, o a tu mujer, a tu novia, a un amigo, todo el mundo al final con el tiempo nos conocemos mejor, por esto es lo mismo, las tendencias de un país, yo vengo vendiendo tres meses sin ir a Francia, y veo que se vende más X producto, pues haré dentro de, por ejemplo, me lo invento, en cocina se vende mucho en Francia, pues cada vez pondré más productos de cocina, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo, ahí sí que en verdad, centraros en determinados países, y sobre todo, si tenéis pocos, pocos, pocos límites para, pocos artículos para subir, eso es verdad, ¿vale? Yo podría vender en todos, normalmente tengo una tienda, premium, yo tengo el limitado en todos los países, incluso en Alemania, y bueno, y tengo estos dos, o sea que, eso es verdad, gracias a Miguel, porque eso es importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto a los parámetros de publicación, bueno, eso es la parte que vamos a ir ahora un poquito, que quizás es lo más importante, es un cambio nuevo, que yo he hecho, ¿vale? Que yo vengo trabajando, y que me está funcionando muy bien, y que, y que sin embargo, en las últimas semanas, no lo he estado haciendo así, y también ha funcionado, que es como empezábamos la formación, diciendo que bueno, que al final se vende de todo, ¿vale? Porque Bot no es perfecto, a veces subes más lento, a veces menos, a veces atrás más rápido, no le pones, por ejemplo, bebé, o manta, y te subes una manta de bebé, porque, ¿vale? No es perfecto, te puedes subir una manta, a lo mejor, debes ser de bebé para un coche, cuando tú quieres una manta de bebé para, ¿no? De cuidado, del baño, por ejemplo, puede pasar. Entonces, bueno, son cosas que pueden ocurrir, y a lo mejor coges y lo vendes, por eso que, yo lo que recomiendo aquí, antes de entrar un poquito más, en la búsqueda de palabras y demás, recomiendo, que sí que es verdad, que el 70%, por no decir el, sí, el 70% está bien, yo, desde un 70% y un 80%, hagamos un estudio de mercado, y ahora, me gustaría puntualizar aquí, no vale lo que hace José, o sea, o lo que hace Miguel, lo que hace, no, todo el mundo, tiene que coger, desarrollar, indagar, mirar vídeos, más allá de lo que nosotros explicamos, ¿vale? Esto que sirva de base, la base es que hay que indagar, hay que buscar, hay que hacer un estudio de mercado, hay que, te tiene que gustar, si le pones para si me te gusta, yo me tiro horas mirando, indagando, porque me gusta, y bueno, y tengo la suerte de trabajar, en hacer una cosa que me gusta, ¿no? Entonces, que cuando entra una venta, pues, digo, mira, ahí está, y encima entra una venta a lo mejor de algo que, que sabes que, has visto que se vende, pues, la satisfacción es doble. A partir de aquí, un 70% a 80%, yo haría un estudio de mercado, y el resto, pues, al azar, ¿vale? Al azar, quiero decir, pues, que pongamos cosas más generales, y marquemos todas las categorías, ¿por qué? A ver, es que, bueno, a ver, si en inglés es para mí más fácil, y para los demás también, por ejemplo, para que me entendáis lo que quiero decir, reloj, o watch, o garden, jardín, bueno, garden chair, por ejemplo, ¿no? Silla de jardín, vale, pues, si yo, aquí quiero subir, por ejemplo, concretamente, una silla de jardín, yo aquí me vendría a las categorías, las categorías que más puedan cajar, si, por ejemplo, sí que veréis que, silla de jardín, es una cosa bastante concreta, ¿vale? Pero Ebot no es perfecto, a lo mejor te coge chair, y te sube, la palabra silla, te sube una silla, yo qué sé, de algo que no es de jardín, ¿vale? Contra, quizás aquí, me cuesta un poco más explicarlo, ¿vale? Pero voy a intentar ser lo más preciso posible, para que me entendáis. Contra, contra más, más, concretos seamos en las palabras que ponemos, por ejemplo, silla de jardín, Bluetooth, radio Bluetooth, ¿vale? No Bluetooth como está aquí, sino radio Bluetooth, pues, evidentemente, Ebot tendrá menos capacidad, menos, menos, margen, ¿no? Para buscar, una gama tan amplia para buscar productos, dentro de lo que es Amazon, entonces, probablemente, dentro de los parámetros que hemos puesto, pues, y de los organismos propios internos que tiene, Ebot, si ve que un artículo, por ejemplo, con radio Bluetooth, o tiene un compañero, o tiene alguien, con dentro de nuestros márgenes, no se va a posicionar, más económico, no, 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 no lo va a subir, por ejemplo, entonces, claro, contra más concreto seamos, el bot, pues, irá más lento, y probablemente, la barra de límite y progreso, ¿vale? Que ahora lo veremos, de nuevo, pues, no te subirá, no nos subirá tantos productos, se llenará la barra de límite y progreso, y no nos subirá tantos productos. Bueno, para no leerlos mucho, ¿vale? Si nos lo aclaramos, el 20%, ¿vale? Yo voy a ir a explicar, a lo mejor posible la parte más técnica, entonces, el 20%, palabras muy generales, grill, cooker, church, lo que queráis, ¿vale? Y marcaríamos todas las categorías, ¿vale? Eso es, digamos ya, un 20% de vuestra tienda, es lo que yo haría, porque nos sorprenderíamos de las palabras que se venden, que, bueno, que realmente nos lo esperamos. A partir de aquí, vamos a ir a la parte más técnica, y lo que sí que creo que os gusta más, estamos esperando en parte, cómo buscar palabras, cómo tener una base, ¿de acuerdo? Entonces, vale, como quiero volver otra vez aquí a la barra de límite y progreso, porque os voy a enseñar, vale, ¿veis que la Italia? No, perdón, vale, bueno, ahora están a cero todas, pero evidentemente, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, si yo ahora le doy a iniciar, no lo puedo enseñar, ¿vale? Pero si yo ahora, está a cero, si yo ahora le diera, ¿vale? A, otra vez, parámetros de publicación, yo le diría a iniciar a Ebot, ¿vale? Lo que es, empezaría a buscar estas palabras, ¿de acuerdo? En todas estas categorías. Está muy bien, está muy bien si la hacemos, según, como os he dicho yo, el 20% de la tienda para rellenar. Está muy bien. Ahora, lo que yo he venido haciendo es, y lo que os recomiendo, siempre, luego ahí cada uno, no tenemos que poner ahí más palabras, pero sí, la manera de hacerlo, sí que yo creo que va a ser recomendable que lo hagamos así, por categorías. Todas las categorías que tenemos aquí, ir seleccionándolas, o por ejemplo, en belleza, marcaríamos solo belleza, buscaríamos el nicho de belleza, en el país donde queremos vender, por ejemplo, en este caso, lo vamos a hacer con, lo vamos a hacer con España, ¿vale? Para que todo el mundo nos entendamos, entonces, yo marcaría belleza, y nos iríamos, pues, a, empezar a buscar palabras, hasta que la barra, como he visto antes, de límite y progreso, se llenara al 100%. No significa que ha procesado todas las palabras que le hemos puesto aquí, todas, ¿vale? Que ya con esas palabras no podemos subir más artículos de belleza, nuestros parámetros, de configuración, ¿vale? Entonces, tendríamos que cambiar las palabras, o poner otras palabras nuevas, para belleza, o irnos a otra categoría, ¿vale? En función de si vemos que en belleza en España se vende mucho, ¿o no? ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor decimos, mira, es que yo vendo en Italia, hoy, en Italia se vende mucho en belleza, mucho más que cosas de industria. Pues voy a poner varias veces palabras de belleza. ¿Por qué digo varias veces? Porque para que el Ebot no lo estresemos, para no estresar a la Ebot y que sea lo más preciso posible, recomiendo poner entre 5, yo estaba poniendo hasta 3, pero 5 o 10 palabras por categoría. Y si queremos poner, por ejemplo, 20 en belleza, pues no vamos a poner la 20 de golpe, pondremos 10, dejaremos que se procese 100% y pondremos otras 10, ¿de acuerdo? Otras 5, yo recomiendo 5, ¿vale? El trabajo es mucho más pesado, es mucho más laborioso, pero es lo mejor, es que es así. Entonces nos iríamos después a la palabra comestible, industrial, así. Queremos que, por ejemplo, que os comentaba antes, una palabra puede encajar en, o no sabemos dónde encaja, o puede encajar en varias categorías. Por ejemplo, vamos a ver, a ver qué puedo, qué se me ocurra, si a ver, yo sé, a ver qué puede ser, cómo era, vale, vale, sí, un patinete eléctrico, muy bien, un patinete eléctrico puede encajar en artículos deportivos, puede encajar en juguetes, entonces, vale, pues entonces podemos marcar artículos deportivos, perdón, y juguetes a la vez. Ostras, es que a lo mejor también podría encajar, yo qué sé, en herramientas, me lo invento, en herramientas, bueno, pues, le marcaríamos herramientas, tres, pero nunca todas, todas siempre sería para rellenar, ¿por qué? Porque esto me hizo una vez, muchas gracias, me parece que era con Nick, no sé quién era el compañero, que me decía, claro, es que tú subes un LED, la palabra LED, la palabra LED, teóricamente es electricidad, sí, vale, teóricamente, pero hay una camiseta en Amazon que tiene la palabra LED y te la sube, si marcamos todas las categorías, en belleza te sube una LED, un LED para, por ejemplo, mirarte al espejo, hacerte las uñas, ¿vale? Y a lo mejor nosotros queremos subir lámparas LED, lámparas para jardín, entonces, claro, por eso hay que ser más concreto y no marcar todas las categorías, si marcáramos todas de LED, nos subiría a lo mejor 200 o 100 productos, 100 artículos, si marcamos las categorías que queremos, pues a lo mejor nos sube 20 o 10, o a veces, mira, ya me ha pasado, pongo palabras aquí, le doy a iniciar, me voy a Limit y Progreso y me pone la barra ya a la mitad, digo, joder, ¿era posible? Puede ser, ¿vale? A partir de aquí, vale, ¿cómo buscar palabras clave? Vale, bueno, esto no es la, digo, no es la panacea, no vayamos todos ahí como loco, ¿vale? Yo utilizo, por ejemplo, WatchCount, WatchCount, está muy bien, porque, bueno, te hace una referencia, un buen, tiene una buena, es una buena referencia para saber que se está vendiendo más en cada categoría, ¿vale? Esta es la página principal de WatchCount, ¿vale? Lo podéis ver, no tiene más, la refresco, así, me carga, vale, y marcamos el país aquí, como veis, perdonad, vaya hombre, bueno, marco España, vamos a España y marcamos las, ¿vale? Esto es como yo lo hago, pero fijaros que es más potente esta herramienta de lo que es, porque podéis poner aquí una palabra si queréis que se puede vender, hostia, mira, creo que se vende, yo que sé, mando, venga, vamos a poner mando, vale, pues mira, mando está bien, tiene 3.543 visualizaciones, bueno, parece que no está mal, aquí ha bajado bastante, vale, bueno, mando, pero mando, por palabra mando, en eBay, está buscando, se está encontrando esto, bueno, entonces, otra cosa es que luego quieramos mando, pongamos por ejemplo, eh, por ejemplo, mando cámara fotografía, o sea, a ver si pasa, a ver qué pasa, vale, ¿veis? Pues ya me sale mando selfie, tal, tal, claro, eso sí, jugando un poco con esto, pero yo digo, yo no busco nunca palabras, ¿vale? Yo siempre intento tener, marcar todas las categorías, si marcamos, si no marcamos categoría, nos saldrá, dentro de todas las categorías, los productos que más se venden, y son estos, en España, ¿vale? Ahora todo el mundo va a ir a vender teléfono, porque es lo que más se ve, bueno, no lo recomiendo, porque en Amazon, porque este precio, nunca jamás lo vamos a superar, con Amazon, jamás, es imposible, ya lo digo, que a partir de trabajo, en ceremonia, es imposible, ¿vale? Esto que yo, que yo o alguien, que lo tenemos por otro lado, lo vendamos, eso sí, pero a través de Amazon es imposible, entonces, ¿vale? Olvidaros, por eso hay que tener en cuenta eso, yo digo que, no hay que ser, ir a piñón, ¿vale? Tener un poquito de, ser un poco abiertos, y ver las cosas con, con inteligencia, ¿no? No verlo solo con, con la base, porque, porque es importante, si no todo el mundo, poner teléfonos, teléfono, 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 vale, no, y yo el teléfono, de hecho, nunca lo he utilizado, ni lo voy a utilizar, entonces, por ejemplo, vamos a ir, para ir, para ser práctico, venga, bebés, y niños, venga, la categoría de bebés y niños, pues mira, no está mal, tiene 6.600 móviles visualizaciones, ¿qué me da entender esto? Bueno, si seguimos bajando, vemos que tiene bastante visualización, todo, tiene 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 2.000, bueno, y la que menos tiene, ya tira para abajo rápido, venga, ahí, 1.200, venga, 1.000, vale, perfecto, bueno, no está mal, no está mal, no está mal, entonces, vemos que la palabra, bebé, bebé, pues tiene bastante tendencia, en lo que es España, vale, ahora el otro mundo, va a ir a poner la manta esta, bueno, yo a lo mejor no la pondría, porque si me va a costar 6 euros, el margen, con un 30%, te voy a ganarle, bueno, pero porque yo busco eso, entonces aquí cada uno lo tiene que estudiar un poquito esto, verlo, si los que empezáis, sí que os recomiendo poner artículos, a lo mejor esto sería ideal, vale, porque buscáis vender un producto más económico, con un margen, con un, con un porcentaje de beneficio más bajo, va a venir perfecto, pero no para una tienda más avanzada, por ejemplo, de acuerdo, que evidentemente habrá manta mucho más cara, vale, es un ejemplo, pero eso ya os digo, sirve de referencia, entonces, pues aquí por ejemplo, a pesar de que está en inglés, si clicamos, nos manda ebay, y lo pone en español, vale, alfombra de baño, tal, 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 vale, bueno, entonces, vale, aquí yo por ejemplo, ¿qué es lo que haría? Venga, pues la palabra de aquí, de bebé, vemos que es un, un nicho de mercado bastante potente, porque, ahora vuelvo, os digo porque me voy a otro lado, porque si nos vamos a cámara, pues, bueno, también tiene bastante visualizaciones, pero ya enseguida llega a mil, pero si nos vamos por ejemplo, a ver, a ver, deportes, ahora lo voy a dejar mal esto, pero, deportes, vale, bueno, también, bueno, no parece mal, pero, a ver, vamos a ir a uno que no tenga mucho, revista, libros y cómics, seguro que no, te lo digo, seguro, ¿ves? esto no, un carajo, vale, pues si queréis vender libros, venderlos, soy libres, ¿vale? pero no vender, en principio de visualizaciones tiene muy poquitas, entonces, este nicho de mercado, ya, yo no, ni lo vengo a mirar, yo solo miro los que tienen, por ejemplo, a partir de mil, el primer, el primer, el primer artículo que me sale aquí, ¿vale? lo tomo como referencia, mira, ¿esto qué es? perdón, ¿de dónde le he dado? coche, motor, recambio, 22, pero, vale, pues yo aquí, no pongo nada, no, este nicho de mercado en España, lo obviaría, ¿vale? ¿en deportes? pues, deportes, pues sí, mucho mercado rentable, ahora, ¿qué te gusta poner bicicleta de spinning? no lo recomiendo, ¿por qué? pues porque, básicamente, este es un artículo para empezar, muy caro, igual que esto, pero nos sirve de referencia, para saber que los deportes se venden mucho, entonces, por el dicho de deportes, pues pondríamos, pues, todo lo que se pueda ocurrir dentro de deportes, de aquí, de WatchCamp, podéis sacar bastantes ideas, en cuanto a palabras, por ejemplo, esto, mira, ha vuelto Picasso, ha renacido, vemos aquí, aluminio, camping, mesa, vale, pues por ejemplo, vemos que podemos subir lo que es una mesa para camping, por ejemplo, ¿vale? podríamos subirlo, podríamos subir, podríamos poner la palabra camping, mesa camping, ¿vale? no hace falta que pongamos exactamente esto, es solo, tomarlo como idea, aluminio, camping, mesa, no, ¿vale? Evo, no te va a encontrar justamente eso en Amazon, ¿por qué? He abierto Amazon aquí, a ver, espera, vale, si tengo Amazon aquí, y ponemos mesa camping, a ver que nos sale, vale, bueno, si venimos a Amazon, vemos que, tiene poca, poca valoración, no tiene mucha valoración, no tiene mucha valoración, entonces, bueno, nos puede inducir a dudas esta palabra, pero, yo tomo mucho como referencia, lo que es Watch Count, mi intuición, y que, y como digo, la idea, la idea, la idea, la idea la saco de aquí, ¿vale? La idea es decir, pues, veo camping, sigo bajando, a ver, otra bici, ¿ho visto por aquí alguna bici? Bueno, hemos visto esto, bicicleta de spinning, a ver, reloj, trampolín, bueno, se ve en alemán, pero es de España, espera, que si es de España, ¿no? Sí, vale, ahora me estaba, vale, sigo bajando, el patinete eléctrico, se venden mucho los patinetes eléctricos, ahora vamos a poner todos los patinetes, vale, camping, otra silla, bueno, vemos que la palabra, mejor camping, funciona, otra mesa de camping, mochila, vemos, es sacar un poco la idea de aquí, por eso digo que esto no es, matemático, porque, veréis por lo que os digo, porque ahora cogemos y nos vamos aquí arriba, por ejemplo, vemos que se vende mucho esta bicicleta, o este electro scooter, pero es que a lo mejor este electro scooter, tiene un precio de la, de la hostia, hablando mal, y, ostras, porque este proveedor lo vende justamente, mira, vamos a darle, en eBay, y lo vende, mira, es que ha vendido 925, vale, pero es que a lo mejor nosotros ahora vamos a poner aquí, electro scooter, o scooter directamente, vale, ay, perdón, ¿dónde estoy? vale, es que estoy en eBay, perdona, perdona, que voy a darle aquí a Amazon, vale, para que veáis, porque nosotros al final, nosotros somos proveedor de Amazon, entonces, no, Amazon nos provee, entonces vemos que, que aquí, tampoco hay, tiene mucha valoración, vale, a eso iremos después, en la segunda parte, pero de forma muy breve, en la cual también para sacar palabras clave de Amazon, pero veis que aquí tampoco hay mucha valoración, además son productos bastante caros, entonces tomarlo como referencia, si veis que es muy económico, a mí no me sirve, y si es muy caro, no me sirve ni a mí, ni al que tiene una tienda más chiquitita, porque al final, se va de margen, pero bueno, se puede probar, digo, es estudiar, es probar, yo solo lo doy como referencia, yo, ahora, lo que estoy haciendo es eso, yo cojo por categorías, nos vamos a ir a, a ver, un nicho que me guste a mí, por ejemplo, belleza, belleza, vamos a belleza, vale, venga, vemos que se, mira, 15.000, esto, vale, la palabra peluca, la palabra peluca, se vende, bueno, se vende bastante, parece ser, vale, cabeza completa, de mejor calidad, remit, extensiones, bueno, lo que se dice, extensiones, vale, pues bueno, podemos poner, mira, 61.000, vendido, bueno, claro, también el precio, vale, unos 20 euros, más o menos, estas son libras, vale, bueno, pues es una, una opción buena, pero claro, seguramente, ahora tú vamos a vender esto, este siempre va a vender más, seguramente en un buen precio, vete a saber por qué se vende este, porque a lo mejor es una X marca, en concreto, que otra marca no tiene, entonces, no podemos tener en, en, en cuenta, únicamente, pues eso, venga, a poner extensión, y se vende como a saco, no, sí que sirve como referencia, que vemos que el nicho de belleza, tira mucho en España, seguimos bajando, dermacool, esto es el maquillaje, veo más extensiones, bueno, con la palabra extensiones, la podemos poner, yo la he puesto pensando, también, que se iba a vender muchísimo, y no se vende tanto, vale, pero nos sirve como referencia, que vemos que belleza, pues se vende bastante, entonces, bueno, palabras de belleza, os tiran mucho en España, porque, la vemos que abajo del todo, es que tiene 2.000, que hay nichos de mercado, que no tienen 2.000 visualizaciones, bueno, entonces, veis, puedo poner uñas, cosas de belleza, en general, pero, suelo sacar ideas de aquí, vale, no tenéis por qué, poner todo, porque si ponéis solo las palabras de aquí, vais a poner, joder, lo de, lo de, cejas postizas, pestañas, perdón, perdón, pestañas postizas, uñas, eh, y las otras cosas que hay aquí, porque al final, vemos que hay muchas pelucas, no, vale, entonces, es ir variando, iríamos a evo, pondríamos las palabras peluca, eh, por ejemplo, o, extensión, perdón, es, vaya hombre, extensión, pelo, por ejemplo, y unas cuantas más, venga, le marcaríamos belleza, y, me voy a saco, porque sé que está bajo del todo, cuidado personal y salud, vale, porque ahí encaja, este sector, este dicho me gusta, porque bueno, no da, no da inducción a error, porque vemos que jardín, vestir, bebé, no encajan, esto lo quitamos, lo quitamos, y ya tenemos aquí, por ejemplo, la palabra, el listo belleza, venga, pondríamos dos o tres palabras más, y le daremos a iniciar, que la procesa todas, y queremos seguir poniendo más palabras, pues ponemos más palabras, pero ya veis que al final aquí las palabras se acaban, solo como referencia para que veáis que es un nicho bastante rentable, vale, o que tiene por lo menos interés para los españoles, cada país cambia, aunque tengo que reconocer, que en todos los países, lo que es extensión y peluca, está, no sé por qué, no sé, la gente está quedando calva, o no sé por qué, porque, madre mía, está, está a la hora media, en todos los países está aquí, y es una exageración, entonces, pero esto no es la panacea, vale, podéis indagar más en esta página, más herramientas, seguro que aprendemos mucho de lo que podéis aprender de aquí, de acuerdo, seguro, porque yo solo lo estoy haciendo de esto, pero tiene aquí, podéis ver más subastas, tiene muchas más herramientas, ya lo veis, tiene muchas cosas, vale, entonces, bueno, esto es lo que yo estoy haciendo, vale, por categorías, iríamos a otra, a industrial, por ejemplo, lo iríamos aquí, industrial, equipamiento y maquinaria, vale, industrial abarca muchas cosas, entonces, pues podríamos poner, yo que sé, equipamiento y maquinaria, y herramientas, no sé si está aquí, herramientas, herramientas, no, ahora no lo veo, bueno, vamos a darle, de igual, equipamiento y maquinaria, vale, bueno, pues vemos todo esto, pues podría, mira, pues parece que tira bastante, tratamiento y maquinaria de trabajo, bueno, yo he vendido algunos, pero tampoco es lo que más se vende, entonces, también es que a veces, yo digo, nos sorprende, es un poco, sobre todo, súper importante, y esto lo tenía que estar dicho antes, republicar todo, si ponéis emblemas, no podéis republicar, pero republicar todo, vale, yo he vendido productos cuatro o cinco veces, es así, lo que se vende una vez, se vende, se vende más de una, entonces, bueno, aquí sacaremos palabras, republicar todo lo que se vende, exacto, 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 si venden algo, pues, vuélvelo a poner, vuélvelo a republicar, y ya está, exacto, eso es, entonces, es que prácticamente, os sorprenderéis, cuando véis a vender, y vais a vender casi más republicados, o el 60% republicado, os lo aseguro, vamos aquí, por ejemplo, vemos cajas apilables, de estantería, tal, vale, bueno, pues, bueno, se ha vendido bastante en Ebay, bueno, pues entonces, podemos probar de poner cajas apilables, o, yo que sé, por ejemplo, no hay que ponerlos, exactamente como está aquí, sino, cajas o vuel de estantería, estantería de trabajo, es un poco sacar, de aquí las palabras, vale, es un poco para que veáis, no, no es, no es matemático esto, es que no es matemático, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un poquito así como, como lo vamos haciendo, todas las categorías, de, de, de e-bot, y hasta, bueno, yo te digo, yo todas no, por ejemplo, comestibles, pues en España no, porque, somos españoles, al final sabemos que comprar a la gente por internet comestible, poca gente, en otros países sí que se estira más, pero aquí quizás, de momento no tanto, entonces, bueno, es ir jugando un poquito con, con esto, y fíjate que en Inglaterra, José, tira mucho el tema de comestible online, pero, volvemos un poquito a lo mismo que tú estabas hablando antes, ¿no? Yo no recomiendo trabajar en Inglaterra, sobre todo además, como está fuera de la Unión Europea, pues están cambiando las políticas por todos lados, se están poniendo súper estrictos con todo, todo es un problema, entonces, bueno, yo, ¿para qué arriesgarme si puedo conseguir otras, otras, otras opciones más fáciles? Sí, 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 sin duda, ¿no? Entonces, bueno, mira, es que, es curioso porque yo otro día vendí una, una barrita de almendras o no sé qué era, en Alemania, digo, ¿tú has comprado un pack? Bueno, ¿tú has comprado? A ver, sí, sí, puedes ir a comprar a ciertas marcas, que no te hagan más decir, pero, yo qué sé, proyectas de nutrición y tal, sí, ¿vale? Pero, bueno, la compraron, y yo no la subí, fue el 20% ese que digo que fue a rellenar, y yo no puse ni barrita energética, o sea, que, no sé ni lo que puse, pero bueno, lo vendí, es curioso, ¿no? entonces, al final, también se vende de todo, así que, es verdad que hay nichos, porque yo no utilizo, aquí, pues, la ropa, yo por ejemplo, no la utilizo, no la utilizo, pero digo, cada uno es libre de ir probando, indagando, y al final, la experiencia, yo por ejemplo, no vendo ropa, y algunos que tampoco, tampoco utilizo, ¿no? Es que además, la ropa tiene, tiene un porcentaje alto de, de evoluciones, o un posible porcentaje alto de evoluciones, por las variaciones, por las tallas, entonces, no, no sé, no va a va, hay muchísimos otros sectores en los que se puede intervenir, y son más sencillos de trabajar, yo creo que, fíjate, y esto, y esto, esto es un comentario siempre a nivel general, ¿no? Muchísimas veces, la gente se centra en poner en venta, lo que a ellos les gusta, y no se dan cuenta, o lo que ellos comprarían, y no nos damos cuenta, que en realidad, nosotros somos los vendedores, no los compradores, entonces, más bien, lo que tenemos que hacer, es un poquito esta, indagación de, de, watch count, watch world, por ejemplo, y, y buscar a ver, qué es lo que está saliendo, qué es lo que se está moviendo, donde tenemos más oportunidades, afinar un poquito el lápiz, y se vende cada cosa, o sea, bueno, como hemos visto, se ha vendido pajitas, por ahí leí una lata de mejillones, papel higiénico, o sea, vende unas cosas que dices, no me lo puedo creer, que, que esto, que seguramente, si uno, se hubiese dado cuenta, que lo subió, con que todo su violibot, seguramente lo hubiésemos eliminado, ¿sabes? Pero, pero se vende todo, clips, exacto, salvo ha vendido clips, como si no puede ir esa persona al chino, a comprarse una caja de clips, ¿no? Es que, es increíble, sí, de hecho, ya han hecho, lo que es el, el comercio online, está a los medios días, y, 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 hay que comprar, hay que hacer una devolución, ¿vale? Eso también tenerlo, tenerlo en cuenta, es importante, el tema de devoluciones, cuando tengáis, no le doy muchas vueltas, es una tienda, yo lo que quiero, es que mi cliente se vaya contento, otro día lo puse, en los grupos, clientes, precisamente, dos clientes satisfechos, bueno, se han estado muy contentos con su tienda, es la segunda vez que lo he comprado, y yo, bueno, ya no hay tiendas para comprarme a mí, pues mira, muy satisfechos, y, vamos a devolver y lo voy a recomendar, oye, eso, bueno, una mujer ayer, ostras, miras que la cremallera ha venido mal, no hay por qué devolvérsela quizás, pero, no me cuesta nada, si Amazon da la opción, al final miras por el cliente, y eso, eso te vuelve, y tú sientes bien, entonces, hagámoslo así, y, no nos centremos solo en, en lo económico, eso es importante, exactamente, y, como decía, yo estaba en de Carlón, y decía, ostras, voy a comprar unos auriculares, y bueno, pero es que me voy a ir a casa, lo voy a mirar, hay más variación, tal, lo voy a mirar tranquilo, y hay países que eso, compran absolutamente todo, o sea, comida para perro, aquí en España, hay que comida para perro, si yo voy a ir al veterinario, o lo que sea, y la compro, comida para perro, Miguel es el experto en vender papel de váter, Raúl, Raúl vendió, me parece que fuera, ¿cómo fue la máquina para picar hielo, o no me acuerdo qué era? Sí, una cosa locísima, no me acuerdo, sí, la más cara, por una barbaridad, decimos, otro compañero, aceite de oliva, por 40 euros, una botella, bueno, en Alemania, que era más caro y tal, decimos, bueno, pero al final es eso, al final, se vende, se vende de todo, y como siempre, como acaba de decir Miguel, nosotros conocemos, imaginaos un agujero, nosotros nos ponemos la mano así, y nos tapamos los ojos, un ojo, lo que vemos a través de ese círculo, es lo que conocemos, si lo quitamos hay mucho más, hasta la habitación, pues esto es lo mismo, entonces nosotros creemos que se vende una cosa, que es eso, y en realidad no es eso, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, eso, que es importante, yo, el que le hagan decirle también Watchword, yo no la conozco, por ejemplo, yo no la he usado, pero, pero bueno, también quiero decir, es indagar, mirar, ¿vale? Y... y en Amazon, pues, yo no lo utilizo demasiado, pero, voy a hablar un poco por encima, porque, por ejemplo, si vamos a Amazon, a ver, ¿dónde estaba? Todos los departamentos, lo han vendido en España, bueno, vale, yo no voy a subir un videojuego a Ebay, no, ni esto, pero bueno, en teoría lo han vendido en videojuegos, en vinilos, tal, en electrónica, vale, claro, pero es que esto es un producto, por ejemplo, que, concreto de Amazon, le da sin querer, o este, el Kindle, pues, pero yo no lo voy a subir, por ejemplo, pero bueno, lo puede seguir como referencia, ¿vale? de lo que más está vendiendo, podemos venir aquí, lo mismo que hemos hecho en WatchCount, por categorías, por bricolaje y herramientas, pues mira, es lo que más se ha vendido, el bricolaje y herramientas, son estas cosas, vemos que eso tiene, mil doscientos y treinta y seis, pues yo lo pondría, pondría maletín, bueno, de hecho, en su día la puse, a Groot, no lo voy a poner, a Groot, me gusta, pero, me gusta el bojo, pero compraría para mí, vale, sí, pero, pero para mí, ¿no? pero bueno, pero mira, tiene cuatro estrellas y media, y tiene veintiocho, sí, 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 además, a lo mejor acabamos comprándolo, pero, pero bueno, vemos aquí que, bueno, hay muchas cosas que, o sea, pero si te lo compro yo aquí, el Patex, lo compro ahí, al lado de mi casa, bueno, pues, es ir viendo un poquito, vemos que hay bastante, hasta, por ejemplo, para que veáis, hasta el 14, hay 111 votos, más o menos, tiene bastante votos, y si nos vamos a otro, por ejemplo, a otro nicho, coches, bueno, si nos vamos a las valoraciones, esto tiene muchas valoraciones, cuando tiene muchas valoraciones, significa que se han vendido mucho, claro, eso hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco significa, tampoco significa que, como he visto antes, el monopatinete, que tenía pocas valoraciones, no se venda, ¿vale? Es más que, bueno, que, bueno, la verdad es que hay cosas que no sé explicar por qué, porque la verdad es que no sé explicar por qué, pero, pero bueno, no, porque no todo el mundo, no todo el mundo vota, ya lo sabemos, o sea, que imaginaos para que hay 1100 votos, 1120 votos, la de gente que la ha comprado, pues, al igual 10.000, al igual, porque no vota nadie, es que no vota nadie, o sea, imaginaos la de veces que se ha vendido, bueno, pues al igual, todo esto sería, pues, rentable, es ir jugando un poquito con esto, al momento que a lo mejor os canséis, y yo os traje datos a estudiar, bueno, al final os quedaréis con un nicho, os quedaréis con ciertas palabras, y al final, como decía Miguel, por castigo, y que lo sabéis mucho, pues al final se vende, al final, eso también libera bastante, porque al final llega un momento que dice, bueno, yo hago un estudio, pero llega un momento que dice, venga, va, voy a saco, porque por castigo también se vende, ¿vale? Y bueno, eso está muy bien, y eso gracias a el bot, el bot nos permite hacer eso, imaginaos hacer todo esto manualmente, es una locura, o sea, imaginaos, o sea, José, también es importante que yo esto, mira, el otro día estaba en una formación, y se los puse de ejemplo, voy a tratar de ser lo más exagerado posible, creo, no sé si te lo dije a ti, también, imagina que yo quiero vender en Ebay un carro, un coche, un coche Ferrari, ¿vale? ¿Te lo dije a ti o no? Solo lo comenté el otro día en la formación, exagerado, imagina que dentro de Ebay quiero poner un coche Ebay, un coche Ferrari, ¿vale? Este, pero, pues, no tengo para comprar un Ferrari, pues, entonces, ¿qué voy a poner dentro de mis parámetros de precio para que busque la herramienta? Bueno, como solamente tengo entre 10 y 20 mil euros, pues, eso es lo que le voy a decir a eBot que me suba, ¿ok? Este, ¿qué pasa? Que el robot realmente lo que hace es subir los productos según los parámetros que yo le estoy marcando, le estoy marcando el parámetro de la palabra clave, le estoy marcando un rango de precio. Evidentemente, cuando eBot vaya a Amazon, poniendo un caso utópico, ¿no? Cuando vaya a Amazon a buscar el Ferrari, pues, se va a encontrar que no hay un Ferrari que cueste entre 10 mil y 20 mil euros, ¿correcto? Ojalá. Exacto, ojalá. Y entonces, ¿qué le va a subir a esta persona? Pues, le subirá, no sé, el protector para el Ferrari, un llavero, una camiseta, un tornillo o del árbol de leva, qué sé yo, no tengo ni idea, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que tenga una, que tenga concordancia la palabra con la que estamos trabajando con esos montos que le estamos diciendo a eBot que nos suba. O sea, yo a veces incluso hago el proceso a la inversa, ¿no? Me voy un poco a Amazon, digo, mira, ¿qué palabra quiero buscar? Tal palabra, vale. Pues, ¿entre qué rangos de precio están los productos que a mí me gustaría vender, que veo que tienen buen movimiento, que veo que tienen estrellas, en fin? Sí. No, lo que no, porque, en verdad, eso es una, lo podemos, a ver, si por ejemplo, como dice Miguel, por ejemplo, a ver, por ejemplo, el sector de, uno que por ejemplo es, mira, juguetes, vale, juguetes, pero no, espera, ¿cómo era? Espera, perdona, juguetes, juguetes, vale, aquí es como lo ha hecho Miguel, vale, más juguetes, vale, pues aquí, lo ha hecho a Miguel, vamos aquí, ponemos, que tenga, pues eso, cuatro estrellas o más, y, 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 y el rango de precio, vale, que dice Miguel, por ejemplo, pues marcaríamos, 20, a 50, por ejemplo, o, por ejemplo, sí, vamos a ir, vale, hice lo más vendido, en ese rango de precios, claro, en ese rango de precios, si ampliamos, si nos ponemos en 150, o, por ejemplo, vale, por ejemplo, pues, bueno, vemos que sigue habiendo, lo que más se vende, pues es, artículos más económicos, vale, sin embargo, si, ahora, imaginaos que ponemos aquí, 60 euros, las valoraciones ya bajan, no se vende tanto, vale, es un poquito lo que, lo que decía Miguel, más que nada, para que entendáis, que también se puede utilizar esta herramienta, lo que es Amazon, para, para buscar, vale, que es un poco lo que decía él, lo voy a compartir yo, pues ya lo he explicado yo aquí, así, entonces, sí, Miguel, no sé si querías decir, sí, sí, era más o menos eso, ¿no? O sea, que tenía que haber una concordancia entre, en todo lo que le decimos a iBot, entre palabra clave, entre parámetro, entre categoría, porque a la final, la herramienta interpreta los parámetros que nosotros le estamos marcando, pero, pero en nosotros está decirle lo que toca, lo que corresponde, ¿no? Claro, Ebot, Ebot, llegará el momento que, que tendrá tanta inteligencia, que será capaz, eh, uf, uy, lo que viene, uy, uy, bueno, creo que, que me he colado algo ya, pero bueno, eh, bueno, no te ahogues, no te ahogues, bueno, quiero decir que, no, a ver, es, no he dicho nada, que no sepamos, que se está trabajando en Ebot, y que, ya está mejorando mucho para, pues, cada día, entonces, llegará el momento en el que, bueno, que, 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 cada vez, nos facilite más el trabajo, entonces, sí que es verdad que ahora, claro, ponemos a lo mejor una palabra, y lo que decía antes, si hubo una camiseta LED, con una, con una LED, o una LED, hay que ser un poco, eh, ponerle la alfombra, y indicarle el camino, no sentarle como, como, como la amiguita, para que lo siga un poquito, esa es una parte, y luego está la parte buena, que es, que poniéndole acción masiva, eh, como digo yo, pues, te sube palabras que se venden, y artículos que se venden, y que, y que ni siquiera lo pensábamos, ¿no? Pero, eh, si somos precisos, pues, se venderá mucho más, eh, en el futuro ya se hablará, y bueno, y ahí, y ahí, ahí, ahí paramos, ¿verdad? Pero bueno, y, y es un poquito, es un poquito esto, esta es la, la, la idea. Otra opción, también, es ir directamente, lo que es eBay, directamente, indagar un poquito, ¿vale? Esto, muchos otros shippers lo hacen, de, por ejemplo, vamos a ir, a ver, a ver, una categoría electrónica, bueno, y vemos que, vamos a poner, imagen y sonido, bueno, imagen y sonido, es que ahora no sé si, no, espera, a ver si había aquí, ahora no recuerdo dónde era, lo más vendido, eh, espera, a ver si me salía aquí, bueno, ahora no recuerdo, bueno, a ver si, ahorra para, no, dónde era, bueno, quiero decir, que aquí también, eBay también nos sirve, para un poquito, para saber lo que, lo que se está vendiendo más, ofertas de eBay, también, por ejemplo, nos indican ofertas, bueno, las ofertas, sí que verás que es muy general, ¿vale? El caso de estas sillas, es muy curioso, os invito a que la hagáis, ¿vale? y ya veréis por qué, porque se vende esta silla, tiene 50.000 ventas, o no sé cuántas ventas, es una locura, sin embargo, vas a la otra silla y no, o sea, por eso, hay que ver por qué, hostia, a ver si venden una silla de estas, ya, pero bueno, las otras no se venden, es por algo, ¿vale? e indagarla, entonces, toma ofertas, bueno, nos da un poquito la idea, a ver si hay otro conjunto de sillas, como aquí, de que se está vendiendo mucho, un poquito por aquí, entonces, venderíamos, pues, no las mismas, pero podríamos subir cosas parecidas, nos da un poquito la idea, es un poco, ver, eh, un poquito por aquí, ¿no? jugar un poquito con, con eso, entonces, eh, una categoría, por ejemplo, que dejamos, la electrónica, frutas destacadas y la electrónica, o no, teléfono, ya hemos dicho que, pero no, auriculares, si nos vamos, a ver, por ejemplo, acá es el jardín, hogar y decoración, bueno, pues no hogar y decoración, vale, pero estamos en ofertas, quiero irme a la categoría normal, artículo religioso, accesorios para baño, vale, pues en accesorios para baño, vemos aquí estos artículos, patín, patán, vale, vendedor excelente, cinco usuarios, bueno, vemos que esto, pues, te han sido cinco usuarios, porque se puede vender, un urinario, 22 vendidos, bueno, pues ya vemos cosas rentables, baby shower, el shampoo, bueno, 71, sí, sí, vaya, pues, también es un muero, bueno, vale un euro, vale, pero, bueno, un euro, si, bueno, eso, eso, es un poco, bueno, esto, cuando vemos aquí Hong Kong y veo un euro, me hace que pensar en algo, pero bueno, ya, lo dejo ahí, entonces, bueno, por aquí, bueno, si, ya, es un poco jugar, jugar con esto, vale, vendo aquí un poquito, no sé oír lo mismo, pero nos da una idea, y de aquí también podemos indagar, mira, 409, vale, y sin embargo, vale más que el otro, o sea, que no todo, si vamos a otra, a ver, artículos, maternidad y mamá, bueno, bueno, aquí artículos, es el que para las claves al final y estudio hay para rato y es mirarlo, ¿no? Entonces, bueno, al final, ya, mira, 28 de los apóstoles, seguimiento, ¿dónde estaba el otro que he visto que se vendía? 200, 222, o sea, que, que hay para rato, ¿no? Al final, os invito a eso, que pongáis Google, y nagey, miréis, pero esto que sirva de referencia, ¿no? Y que, bueno, que tengamos paciencia, que bot es genial, y a ver si, os pongo aquí un ejemplo, por ejemplo, voy a abrir mi artículo vendidos, más que nada para, a ver si, se carga, pues mira, es que se vende de todo, sí que es verdad que, yo lo he vivido en solo dos países, pero es que se vende de todo, yo es que no he puesto ollas, bueno, ollas puede ser que sí, en su día, pero esto, de Alemania, el chaleco este, es que, es que esto que es, es que, es que, y 119, Pablo, ¿no? Bueno, esto tiene, tiene, no lo sé, cool cooling, vale, esto es como para el frío, parece, Cool cooling best, bueno, bueno, pues mira, se han vendido, y solo quedan dos, o sea, que al final, yo qué sé, hay cosas que alucinaríais, a ver, yo qué sé, mira, es que esto fue el otro día, cuando, cuando vendí tanto, bueno, este 230, pero si este día, dónde está, esto, es que esto, la gente me lo ha comprado, por una encimera de estas, una, vale, bueno, pues lo han comprado, y yo esto no lo he subido, o sea, yo no pensaría, porque yo no me iría a la tienda a comprar esto, o sea, por internet, a menos que un modelo, bueno, pero, al final, no conocemos todo, ¿no? Llegó a Picasso, sí, y nada, bueno, pues ahí lo, ahí lo, ahí está la vez que se vende, de todo, muy, no me lo pinto, ¿no? De todo, esto no sé ni lo que es, ah, mira, para soldar, hay unas que sí, que son, búsquedas concretas, pero hay otras que, ya me diréis, esto, es que esto señale tráfico, esto es una señal de seguridad, tal, home security, bueno, son cosas que yo no, no he puesto, no sé, pero, pero bueno, eso, eso ocurre, ¿no? Entonces, bueno. Suele ocurrir, suele ocurrir. Esto, esto funciona, funciona un poquito, un poquito así, y esto, esto lo he vendido, no este, pero, es que había un producto, no sé cuál, que la he vendido como, como cuatro o cinco veces, y yo, pues, nada para los rizos, y yo no, no pensaba, que se que fuera a venderlo, o esto mismo, esto, 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 esto que es, letra del plástico, pero, claro, es que es eso, es que, pues, realmente, entonces, así, así es, ¿no? Yo espero que os haya servido mucho esto, no sé, ahora podéis preguntar lo que queráis, si Miguel quiere añadir algo, y, no sé, vamos, vamos a pasar a, a las preguntas, a ver, dejo de compartir, para que pueda ver, o no, no, déjala por ahí, por si acaso, a ver, vale, tengo que salir, bien, las actualizaciones, vale, la pregunta del millón, y sabemos que lo sabéis, aunque no nos digáis el qué, pero si el cuándo llega la actualización bestia, pues, no lo sé, no lo sé, yo lo único que les puedo adelantar, es que, las, a ver, Cash Masternet, antes de sacar una actualización, somete las herramientas, a lo que se llaman pruebas de, de estrés, vale, para verificar que todo esté funcionando, que no hayan fallos, y si hay fallos, pues, detectarlos, la última actualización, pues, está en esa etapa, si todo sale bien, pues, bueno, capaz mañana tenemos una sorpresa, que van corrigiendo cositas, pues, bueno, capaz, dentro de unos días, o unas semanas, no lo sé, pero está a punto, a punto, a punto de salir. nos estamos quemando. Sí, sí, ya está, está muy caliente, está muy caliente. ¿Es necesario modificar los títulos? Hombre, ¿qué piensas tú, José? Depende. Ahora que también leía por ahí, si hay que subir manuales, yo he subido una funda en España, y la he vendido en Canarias, precisamente en Canarias, me la envío a casa, y la envío yo allí. También lo digo, porque puede pasar, precisamente mi primer artículo que vendí, fue en Canarias, el segundo también, y hay gente que le ha pasado, no sé qué pasajos en Canarias, que los primeros artículos, para fastidiar, siempre se van a ir allí. Pero bueno, puede pasar, y yo lo he subido, y lo he vendido, la peluca, una peluca, un artículo en Italia, también manual, y lo he vendido. Quiero decir, lo que es manual, tiene aún más probabilidades, de que se venda. Bueno, si es un buen artículo y tal, sí, hay probabilidades. En cuanto a modificar los títulos, si es manual, o sea, si lo subimos manualmente con Ebot, con Ebot, que lo va a subir ya con el título, y si lo subimos de forma manual a través de Ebay, ahí decidimos nosotros el título, lo podemos modificar. Pero yo creo que ellos se refieren a subirlo manual con Ebot, para que sincronice, porque si no, no tiene sentido, si no tienes que estar ahí toda la vida pendiente del ordenador. Sí, eso es verdad. Pues entonces, yo no, yo los que subo manuales con Ebot, no los modifico, pero probarlo, probarlo, ahora probarlo y decir, oye, mira, que sí que funciona, también encantado, Que podamos saberlo también nosotros. Yo sé que hay gente que sí que le funciona, y por experiencia con otra gente que conozco, que no está mejor en Ebot, cuando se dedican a ello, modifican, lo hacen, lo modifican, y le dan muy buenos resultados. Entonces, para tiendas pequeñas, yo, si tengo que recomendarlo, es un sí. Sí, porque a la final estás afinando mucho más la pondería. Claro, ahí está. Pues si tú optimizas, si tú lo subes con el manual de Ebot, y vas a, porque tienes pocos productos dentro de tu tienda, y pocas posibilidades, y vas, y estudias un poquito el nicho de mercado, estudias la palabra clave, mejoras el título, mejoras la descripción y tal, pues evidentemente que vas a tener muchas más opciones de hacer una venta. ¿Vale? Y ojo, esto, esto no es algo que de normal hagan mucha gente, pero, a ver, tú puedes vender tu producto en muchísimas, en muchísimos sitios. O sea, tú le puedes llevar tráfico a tu anuncio de diferentes formas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo de repente puedo tener un grupo en Facebook, por decir cualquier cosa, de 20.000 personas, de España y tener productos de perros, ¿vale? Y que ese grupo sea para amantes de perros. Pues evidentemente yo allí también puedo publicar mi producto. O sea, nadie dice que no, es una cosa que te va a ayudar. Es que, claro, eso que dice Miguel, yo lo veo brutal. Imaginaros que yo soy súper aficionado al deporte, bueno, que lo soy al deporte, y conozco, tengo un grupo de gente, y digo, mira, chicos, todo lo que sea, yo qué sé, de suplementos de nutrición, o de X productos, los de productos de deporte en general, y paso mi enlace de la tienda. Pues qué menos que esa gente que a lo mejor me va a comprar a mí, ¿no? O en un foro, cógete. Entonces, eso es llevar tráfego a tu tienda, mucho más seleccionada, y sabes que es gente que ya compra productos de deporte. Eso es también brutal. Y ojo, eso le gusta a eBay. A eBay como tal le gusta. Y eso, pues te va a ayudar incluso en el posicionamiento. de tus artículos. La verdad es que sí. Todo ayuda. Todo ayuda. Es un plus. Vamos. Vale, vamos a ver si seguimos esto. Y... Es un negocio de inteligencia artificial. Sí. ¿Grabaron este webinar? Sí. Se está grabando. Mañana trataré de subirlo al canal del equipo. ¿Cuánto tiempo debe pasar aproximadamente para generar sus dos, tres? Pedro, la pregunta del millón. Es que todo el mundo quiere saber cuánto, en cuánto tiempo se empieza a generar tanto. Es que esto es un negocio real, con problemas reales. Si tú estudias bien las palabras claves y ayudas un poquito, si empiezas a subir, si atiendes a tu cliente, tal, tal, vas a llegar antes al objetivo que tienes. ¿Vale? Esto es un negocio de paciencia. De paciencia y trabajo y esfuerzo, obviamente. Inteligencia artificial, sí. Me imagino que te refieres, Armando, a las mejoras. Sí. Completamente inteligencia artificial. Es un negocio de paciencia, más que todo, con perseverancia, y dependiendo de nuestro trabajo, los resultados llegarán. Sí. Eso es correcto, Juan Carlos. Yo, de hecho, siempre le digo a la gente, esto es un negocio, al principio, un poco ingrato. Al principio estás como que, es que voy lento, es que quiero tal, es que quiero vender más, pero ten en cuenta que nadie te conoce, ni la comunidad de compradores, ni eBay, ni nada. Entonces tienes que ir ganándote un poquito la confianza. Es como cuando te enamoras una novia. Pues poco a poco te tienes que ir ganando su confianza e irle haciendo cariñito para que poco a poco te dé un besito. ¿Vale? ¿De qué empresa envías a Canarias? Javi, lo pregunta Javi, yo no he enviado a Canarias. Yo, lo más económico, y yo tengo tarifa de empresa por otras cosas, yo recomiendo correr correo, normal, ordinario, está saliendo por a lo mejor unos, como máximo, lo que yo puedo pagar a lo mejor, depende el peso, pero cuatro, cinco, seis euros, máximo, máximo. Y eso, bueno, eso es cuestión de hablarlo con el cliente, es decirle, según las políticas, como podéis ver, no se envía a Canarias, tiene un costo adicional. ¿Lo quiere usted el producto? Sí. Correcto. Lo envías a casa, se le cobra ese precio al cliente. Mejor primero comentarlo con eBay, para que eBay no vea que pueda haber transacciones fuera de su plataforma. Y aparte de aquí, si se ha visto, pues adelante, ¿vale? Estoy recién comenzando, todavía no he publicado, pero al principio conviene publicar manual. Bueno, primero tienes que hacer una publicación manual, te lo verás ahí en los vídeos, y al día siguiente ya puedes hacer la publicación, no manual, manual en eBay, ¿vale? O sea, porque para eso tienes una herramienta que te sincroniza. Lo puedes hacer con el iBot a saco o manualmente dentro del iBot, pero sí poco a poco. Yo soy de los que recomienda que publiques el primer día ese producto manual para configurar y tal, y la primera semana subas dos al día, no subas más, de poquito a poco al principio. ¿Cuándo subís la formación? Bueno, pues seguramente mañana la tendremos en nuestro canal de YouTube. Ahí tienes productos vendidos que no son vendidos por Amazon, ¿verdad? Bueno, puede ser, puede ser que hay alguno que no sea vendido por Amazon, pero eso no implica que no sea Prime y que no esté dentro de esas condiciones de Prime, de que llegue rápido en la balancía Prime, o sea que no hay ningún problema por eso. Mientras tengamos margen y el producto le llegue al cliente, en unos días, la verdad es que tendrá 20 días, como me ha pasado en alguno, por lo que sea, pues le dice, mira al cliente, le va a tardar 20 días, ¿lo quiere usted o no? No, venga, la evolución y ya está. Los problemas ajenos a nosotros, el transporte, lo que sea, al proveedor, llegará la fecha estimada tal día, ¿le interesa? y le haremos el reembolso de forma inmediata, el cliente todavía no pone pegas, no lo obligamos, indecide y ya está. Todo el resto. El tema, el editor, pues, bueno, en realidad, editor va a buscar primero a lo que son las categorías principales y luego va a buscar a las subcategorías, ¿vale? Si consigue información, pues también te la va a subir. Armando, aquí está Armando, que, bueno, yo estaba escribiendo, no, Armando, a ver, aquí si ganas tres y lo envías por cinco, pero tú esos cinco si los cobras, si los estás cobrando al cliente, ¿vale? Claro. Sí, Romy, yo, bueno, yo no soy de subir muchas cosas de electrodomésticos y electrónica y tal, precisamente por eso, no sé, prefiero, prefiero evitarme esos temas de evoluciones, pero yo, porque, bueno, no sé, soy un tío que busca lo fácil, el tema de evoluciones, yo, a ver, productos electrónicos y demás, a mí problemas, problemas, tampoco me han dado, lo que pasa que, a ver, mira, en la mayoría de evoluciones, yo voy a ser sincero, son gente que directamente me dice, de hecho, mira, esto de aquí, la toalla esta, me dice, no, tienes otra, no la quiero, me he equivocado, y al comprarla ya, te están diciendo que no la quieres, es que ni siquiera la ha llegado, bueno, la mayoría de los que le llegan y me lo devuelven es porque no te dan razón ninguna, o sea, que no le os gusta, lo que sea, el cambio de opinión, de esperar una cosa en la foto y tal, y ya está, pero por problemas, rara vez por problemas, suele ser muy pocas veces, son muy raros, por eso no os preocupéis, podéis vender lo que queráis, el sentido, lo que queráis. ¿Tienes alguna razón para no utilizar los emblemas? Sí, le contesté aquí, le dije porque no deja de, que no deja de republicar, si no, por eso no lo pongo yo. Por eso no uso emblema, porque no dejar, porque hasta ahora no se puede republicar con emblema. GPR, hay que tener en cuenta, no, no, Néstor, en realidad, bueno, a nivel de las, a nivel de IB cards, pues, no lo creo, ¿ah? Y a nivel de bot, no, porque realmente quien está teniendo la base de datos es IB, IB está cumpliendo con todas las normativas transito en consecuencia. Está bien estas preguntas, están muy bien, porque, pero es que ni siquiera me había planteado eso. Sí, sí, sí. Ni siquiera me había planteado, entonces, al final, está muy bien que entre todos se acercamos a estas conclusiones, porque a veces son cosas que a lo mejor, sí, realmente podrían tener importancia, en este caso no la tiene, pero podría ser, pero no le demos tantas vueltas a veces muchas veces a todos, sino, ¿vale? Porque muchas veces hemos encontrado, Miguel, yo, mucha gente que, ostras, ahora cómo hago esto, bueno, a ver, no hay un manual, esto, o sea, no hay un manual de cómo dar un beso, o sea, al final, hay muchas maneras, ¿no? Es un poco, pensar en una tienda que entra un cliente, cómo se solucionaría, si te viene con una devolución y tal, pues de la misma manera, ¿vale? De la misma manera. Entonces, bueno, tratar también si no un poquito en su sentido autónomo, ¿no? Sí. Rangos de precio de 20 a 100 para todos, puedes ir probando, Clara. Yo soy de los que, yo soy de los que piensa yo, ¿vale? Que cuando tienes una cuenta nueva, posiblemente un comprador no quiere apostar por ti, que no tienes ni un voto en un producto de 100 euros, pero sí que se arriesga con un producto de 20 o 30 o 40 euros. Yo. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? ¿Cuál es tu media de evoluciones, José? En este video lo estabas comentando, ¿no? Yo no te puedo plantear. Pues es curioso que me estoy aficionando a las devoluciones, pero ahora, nada, fuera de broma, las devoluciones esta semana ha hecho, ahora he tenido más de lo normal, habré tenido la media por semana una, lo mejor por semana a lo mejor una. Puedo vender, no me sé, a la semana 50, 60, más artículos y si yo tengo una, eso no es nada, eso es una chorrada. Solo una y además las que además tengo, incluso mira, la última devolución se lo he ofrecido al cliente, le he dicho, mira, dice, no me hace falta, tal, digo, sí que hace falta, te lo digo yo, le he mirado el producto, se puede vender, se puede volver a enviar a un mismo precio, le he dicho, tú solicitas la devolución para que le vamos a enviar una nueva, bueno, el cliente encantado, o sea, he mirado por él, yo puedo decir, venga, me quito el marrón, no envío etiquetas, ni si qué, porque me viene la crema ya era un poco mal, pero bueno, yo he mirado por él, no pierdo, tal, pues, ¿por qué no? ¿por qué no? Yo se lo miro por ese cliente, lo voy a hacer por usted y se le hace, bueno, se venden sin restricciones productos nutricionales, pues, no lo sé, yo he subido hasta, ¿cómo se dice esto? Tribulus, Tribulus, bueno, o sea que sí, se vende, se puede vender, al menos según qué pase se puede, si a vos lo sube, porque no están restringidos, entonces, no hay, en principio no hay problema con eso, en principio, ojalá, de Arroyo, y en la CIVICAR, en la CIVICAR, Armando, es que es formación de, de IWOX por completo, bueno, pero no, ya que estamos, yo que lo ha dicho Miguel, no, en principio no tiene por qué, vale, pues, tío, llevamos aquí un largo rato, dándole a la, a la lengua, yo creo que, ya vamos cerrando, ¿no? Sí, si no tiene ninguna pregunta más, a ver si por aquí, o a las noches, a las 5, exacto, el crack, hace algún tipo de, bueno, pues esto, si tiene algún tipo de trabajo, para, a ver, mira, yo voy a enseñar, mira, por ejemplo, aquí lo voy a enseñar, si es que, lo tenemos, un magnífico trabajo, hecho por, por los compañeros, lo tenéis ahí, en la página de One World, los mensajes de las tiendas, entonces, al final, los mensajes de las tiendas, que se envían, no, esa es una manera de fidelizar al cliente, mira, yo voy a ser sincero, yo quiero ir un paso más allá, y a un cliente le digo, la próxima compra, ese precisamente que me dijo, está muy contento, que había comprado varias veces, le dije, la próxima te voy a hacer un descuento, y probablemente, a lo mejor, pues se lo haga, si no que es el mismo cliente, pues, bueno, se lo he dicho, si fidelizar, fidelizar, pues, no sé, habrá que dar una vuelta a eso, la verdad es que sí, a todos nuestros clientes, que nos compren, nos compran, descuento, sí, se podrían mirar, y a ver cómo se puede hacer, y, sí, pero a día de hoy, no, a día de hoy, les envío un mensaje, con agradecimiento, esperamos verle por aquí, y, tu enlace de la tienda, en mi caso, Shoppros, eBay, Store, Shoppros y ya está, y le dejas el enlace, como, bueno, una llamada, no, ahí venga, va, vuelve, y ya está. Exactamente. Bueno, José, nos vamos. Pues sí, dice que Roberto Javalo, ya tiene la solución perfecta, dice. Bueno, Roberto, pues la haces saber, ahí, de los grupos, ya sabes, estamos esperando. Claro. Bueno, Bueno, chicos, a la final, ¿qué les gustó? Si ha aprendido, lo que solo sea una cosa, pues ya. Vale, muy bien, misión cumplida, entonces, José, muchas gracias por tu, por la mano que echaste hoy, y algún día, pues haremos otra por ahí. Sí. Y nada, lo que, lo que ha estado diciendo José, o sea, a ponerse las pilas, a trabajar, a ser constantes, a, a meterle esfuerzo, un poquito de esfuerzo, y cuando vengan a ver, esto es un negocio 100% real, y súper potente, o sea, cuando, cuando no, cuando, cuando se den cuenta, tienen dentro de seis meses, ocho meses, en sus manos, estoy hablando como si tuviesen, como si estuviesen arrancando, desde cero, y cuando se den cuenta, tienen en sus manos, un mega negocio, del cual pueden estar viviendo, incluso de él. Exacto, ahora, para terminar, que me gusta dibujar, estamos aquí, Vale, Picasso, y vamos a estar, a, es el suyo, y vamos a estar, bueno, no, aquí no, es que vamos a estar, no cabe la pantalla, o sea, vamos a estar muy arriba, eso solo acaba de empezar, o sea, que, nada, a darle caña. A darle caña. Bueno, chicos, muy buenas noches, voy a parar de grabar.